Vertiginoso saludo a los rubianos. Hoy, aprovechando que acaba de salir para PlayStation VR 2, traemos el análisis de Vertigo 2. Vértigo, dinamismo, ímpetu y arrebato. Los multiversos están de moda en el cine, pero la mayor y más loca aventura de mundos paralelos no la vais a encontrar ni en las películas de animación de Spiderman, ni en la de Doctor Extraño, ni en la oscarizada toda la vez en todas partes, sino en esta absoluta obra maestra de la realidad virtual. Vertigo 2 es fundamentalmente un juego de acción en primera persona. Un full-person shooter donde lo importante es avanzar pegando tiros hasta el final de cada capítulo. Una fórmula clásica, aderezada con algo de exploración y varios rompecabezas. No es lineal del todo, pero tampoco es mundo abierto, aunque haya bifurcaciones de camino. No hay misiones secundarias, no hay artesanía, ni tenemos que recolectar recursos, y la munición general es infinita, excepto un tipo de granadas. En cuanto a la forma de jugar, ninguna originalidad ni novedad mecánica de realidad virtual, ni hay físicas revolucionarias, ni experimentos raros. Es una aventura que hace muy bien lo que debería ser obligatorio a esta altura en un juego en realidad virtual. Colisiones, interacción, inmersión, escala, y que se atreve con todo. Y cuando uno cree que no puede más, que ya lo ha visto todo y que la aventura ha llegado a su final, el juego nos plantea un rompecabezas tranquilo, un momento de plataformeo, o nos mete en las instalaciones de Aperture Change de Portal. Y eso es justo para lanzarnos a una batalla imposible con decenas de enemigos o a un momento loco. Vertigo 2 es un no parar, asombro tras asombro, adrenalina directa en vena, un chute de diversión constante, un no poder parar de jugar, de querer seguir para descubrir que hay en el siguiente episodio. Pero vamos a hablar de la versión que nos ocupa hoy por su lanzamiento, la de PlayStation VR 2. Y es que tras algún que otro retraso, el juego nos ofrece la misma experiencia que nos sorprendió hace unos meses en PC VR, para competir directamente con los grandes de la plataforma. Y aquí es donde precisamente pueden venir algunas de sesiones iniciales, para ciertos jugadores en su plano técnico. Y no porque la conversión sea floja, sino porque sus valores de producción paridecen ante los portentos visuales que hemos podido ver durante estos últimos tiempos en PlayStation VR 2, como puede ser por ejemplo el modo de realidad virtual de remake de Resident Evil 4. Es cierto que la exquisita subida de movimiento juega a su favor, y hace muy disfrutable un gameplay sin mostrar rastro alguno de lamentada reproyección, pero tanto geometría en general como la textura dejan bastante que desear. No hay elemento al que no se le noten excesivamente sus angulosidades, y las texturas de baja resolución tampoco ayudan a que esas sensaciones mejoren. Y claro, luego viene el eterno debate que ocasiona el diseño de sus enemigos y el discutible aspecto de los humanos resultando cuanto menos particulares. Las animaciones tampoco son para tirar cohetes, y no son pocas las torpezas al verlo caminar por los escenarios, chocarse o temblar entre varias lindeces. Y es que el juego no puede obviar su naturaleza indie, recordemos que hay un único desarrollador tras el juego. Los disparos no mejoran en el asunto, y las explosiones parecen directamente extraídas de otras épocas. La parte positiva, más allá de una resolución simplemente cumplidora, encontramos una gran sensación de escala, y sobre todo, un mundo repleto de color que le otorga un claro factor diferencial que le saca jugo a la pantalla OLED del visor potenciando este imaginativo universo. Además de dinamismo jugable, Vertigo 2 alimenta el querer trastear con todo lo que vemos en pantalla, porque prácticamente todo se puede coger, romper o lo que nos venga en gana con su respectiva física y sonido. Y lo cierto es que funciona bastante bien, al igual que la recarga manual de las armas y el uso del inventario. La inteligencia artificial de los enemigos tampoco es puntera, pero al tratarse de criaturas de otro planeta, con apariencias, disparas y surrealistas, pues sinceramente, no le podemos exigir más. ¿O acaso espera que un humanoide con una mano como cara sea más avispado que nosotros? Probablemente no, y es parte del encanto que Vertigo 2 nos ofrece. Variedad. A todos los niveles, escenario, ambientación, enemigos y mecánicas de todo tipo que quizás no brillen de forma particular, pero consiguen un conjunto versátil y muy natural, notando que este producto ha nacido con la realidad virtual en mente. Pero igual que en el plano técnico PlayStation VR 2 tiene sus exigencias, también ocurre lo mismo con la experiencia jugable. Un apartado en el que directamente suspende. No hay ni rastro de las funciones ápticas de los mandos o de la vibración del visor, siendo casi con seguridad el único título de disparo que no saca partido de los gatillos en el uso de las armas. Esperemos que una futura actualización pueda subsanar este tropiezo y sumergirnos en su mundo de forma más inmersiva. Y de paso también una revisión al sistema de apuntazos, ya que se nos antoja algo impreciso poner la bala donde ponemos el ojo. Un cúmulo de detalles que le desprenden ser ese título pulido que tanto exigimos con cada nuevo lanzamiento. Y es algo que, compitiendo con joyas trabajadas al máximo en ese sentido, tanto en PlayStation VR 1 como PlayStation VR 2 de las grandes compañías, no podemos pasar por alto. Pero si Half-Life es tu pasión, Vertigo 2, bebe directamente de él para contentar a un buen número de jugadores. Es de enojear el trabajo que una sola persona ha demostrado, presentando un sinfín de enemigos, armas, localizaciones, doblaje, en inglés aunque con subtítulo en español, que resulta en la envidia de equipos de trabajo mucho más grandes. El juego es divertido, largo, épico, surrealista, inmersivo y subversivo. Y es bueno, muy bueno lo suyo. Utiliza bien y con desparpajo todas las posibilidades de la realidad virtual. Lección de diseño de un estudio independiente casi un y personal, demostrando que con amor y dedicación se pueden desarrollar juegos que dejan en evidencia a más de uno. El mejor FPS VR de todos los tiempos será en este universo o en otro, Half-Life 3 o Vertigo 3. Aquí y ahora, a disfrutar de Vertigo 2, una Capsi absoluta obra maestra. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos la física y mecánica, que es una aventura larga y rejugable, pura diversión y la variedad de armas enemigos inmundos. Y por la parte negativa o menos positiva, su peculiar estilo gráfico puede no gustarte y su guión no es muy original. Recuerda, tienes este análisis mucho más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, no sé a vosotros, pero a mí me da un poco de vértigo este análisis. Si no tienen biodramina a mano, creo que será mejor que se suscriban a este nuestro canal, nos den un like cada ocho horas, se active la campanita para recordar cuando llegan a medicina nueva. Si los síntomas aún les generan más dudas, no dejen en escribir un comentario. Y si se pueden permitir un seguro privado, ¿por qué no también apoyarnos a también el Patreon? Un saludo a los robianos y que la realidad o sea, me ve.